¡Hola! Mi nombre es Thanos y soy el ser más fuerte del universo. ¡Ja ja ja! Mi misión es ayudar a que todo el universo esté en equilibrio y que cuando haya malvados, yo estoy ahí para enfrentarlos y vencerlos. ¡Ja ja ja! ¡Oye! Quisiera saber tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¡Oh, de acuerdo! Estoy buscando las gemas del infinito. ¿Acaso tú las has visto? ¡Oh, de acuerdo! Son unas gemas que el que las posee será el ser más fuerte de todos. Pero no quiero que caigan manos de enemigos. En este momento iré a buscar a todos los malos. ¡Déjame mostrarte mi gran golpe lunar! ¡Desde la luna les mando todos los meteoritos a los malvados! ¡Este es mi gran poder! ¡Ya verán! ¡Ja ja ja! ¡De acuerdo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!